Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el día de ayer, martes 4 de agosto, ocurrieron dos violentas explosiones en el puerto de Beirut, capital de Líbano, en donde lamentablemente se han reportado hasta el momento múltiples personas heridas y fallecidas. Ante esta tragedia que ha sorprendido al mundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión comparte el dolor de la comunidad libanesa y formula sus más sentidas condolencias. Manifestamos nuestra solidaridad fraterna con el pueblo y el gobierno de la República libanesa, haciendo votos para que se recuperen de esta dolorosa tragedia que nos ha enlutado a todos. Los integrantes del Poder Legislativo de México, extendemos nuestra solidaridad y muestras de apoyo a las familias afectadas, así como a la gran comunidad libanesa residente en nuestro país.